Hola que tal amigos de Red 7, el día de hoy es Marte Santo y nos encontramos viviendo la semana santa en casco del arco guerrero para todos ustedes. Hoy es el día de la procesión de las ánimas. El Marte Santo corresponde a la procesión de las ánimas y es encabezada por San Nicolás Tolentino, una escultura de proporciones semejantes a un humano. Vestido con solo un faldón negro, descubierto del rostro y una aurola en su cabeza, porta un crucifijo y rosario en mano. La imagen tiene evidentes muestras de flagelación y brotes de sangre en la espalda. En su mano, una disciplina pero con agudos punzones o clavos de acero. A esta imagen, en la procesión, le siguen las ánimas benditas del purgatorio, la Santísima Trinidad, así como las imágenes de los arcángeles San Rafael y San Gabriel. Esta procesión es una de las más concurridas, porque en ella participan penitentes de uno y otro sexo, que van divididos en tres grupos, en cruzados, flagelantes y ánimas. ¡Vaya al Espíritu Santo! Gracias. 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 Gracias.